Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast semanal Baloncesto Prisma News segundo episodio de la guía Euroliga en la temporada 24-25 en este episodio traemos otros 6 equipos así que dicho esto, comenzamos y vamos a comenzar con Maccabi Tel Aviv, el equipo de Israel y como hicimos en el episodio anterior y vamos a seguir en este vamos a empezar hablando primero de los jugadores que componen la plantilla quiénes son las nuevas incorporaciones, quién continúa luego hablaremos de las salidas, el entrenador y para acabar con cada equipo un pequeño análisis y como decía, comenzando por Maccabi tenemos que empezar hablando de una de las incorporaciones que más ha dado que hablar, Rokas Jokubaites, base joven que como todos sabéis llega procedente de Barcelona destaca por su habilidad para dirigir el juego y su proyección como estrella en ascenso continuamos con Tamir Vlad, un base israelí conocido por su visión de juego y capacidad organizativa, renovado hasta 2026 hablando de exteriores, hablamos de la escolta Darly Maccon con habilidad para crear su propio tiro y anotar desde el perímetro John Di Bartolomeo, veterano base, clave en liderazgo y defensa buen tiro exterior, confiable aparte también tenemos que hablar por supuesto de Jordan Lloyd escolta de experimento en Euroliga conoció por su capacidad para anotar en momentos cruciales y su destreza defensiva hablando también de ya casi aleros, muy versátil Levy Randolph aporta tanto en ataque como en defensa además de que será clave en la rotación exterior hablando ahora de rotaciones interiores y donde va a ser también clave tenemos a Jalen Hort, a la pivot con solidez en rebotes y versatilidad ofensiva ahora nos vamos hasta la posición de Bill Rayman otro a la pivot que ofrece versatilidad defensiva y amenaza desde el exterior buen Jane Gabriel, pivot con experiencia en NBA aporta protección del aro y fuerza física en la pintura Jacob Cain, a la pivot experimentado fundamental por su inteligencia táctica y su tiro en media distancia Yassel Rivero, el pivot cubano que le conocemos bien por sus pasos en Valencia Basket destaca por su juego físico y capacidad para anotar en el poste continúa en Israel aparte de Yassel Rivero, de pivot está Roman Sorkin que es un pivot joven y todavía prometedor clave en defensa y con potencial para ser un líder en el equipo entrenador Odette Katas que bueno, es un entrenador ya experimentado que lleva llevando, valga la redundancia, a Maccabi a lo alto del baloncesto europeo los últimos años Salidas, pues la de Josh Neu y la de Joe Zomason ambos jugadores han dejado el equipo y siendo Neu una pérdida notable en el juego interior del conjunto israelí vamos a ver Maccabi como solventa ahora tiene bastante sala pivots pero lo que es la posición de 5 sólido está tan solo un Yassel Rivero que incluso tira más hacia el 4 y realmente un Roman Sorkin que como hemos dicho antes es muy joven y si tuviéramos que sacar un análisis una conclusión de Maccabi pues ha logrado reforzar su plantilla con jugadores de calidad tanto en el perímetro como en la pintura tiene una mezcla de juventud con más veteranía pero la salida especialmente de Josh Neu es importante y vamos a ver cómo se adaptan las nuevas incorporaciones a intentar suplir el trabajo que hacía la temporada pasada Josh Neu Nos vamos ahora de Maccabi hasta Vitoria a Vasconia donde por supuesto continúa el jugador más importante en la temporada pasada Marcus Howard, base, estrella y líder anotador del equipo ha renovado hasta 2018 y es pues eso el rey del baloncesto ofensivo en Vasconia continuamos con Trent Forrest base defensivo y sólido vamos a ver cómo se incorpora al equipo aporta estabilidad y profundidad a la rotación firma hasta 2026 también lo ha hecho Kamar Balwin escolta versátil refuerza tanto la defensa como el ataque en el perímetro hasta 2025 ha firmado Okjen Yamaras que es un base escolta va a estar ahí jugando entre el 1 y el 2 con capacidad para generar puntos y energía desde el banquillo no creo que sea titular Pavel Sapkov, escolta joven que viene de la cesión promete ser una pieza a desarrollar en los próximos años hablando de cesiones procedente de Zander Valencia que ahora ya está en primera fe y dejará de llamarse Zander para llamarse tan solo Valencia baloncesto Usman Ndiaye le conocemos bien al héroe joven que busca ganar experiencia y crearse su hueco por lo menos en ACB y si puede ser también en Euroliga continuamos con los aleros al igual que Usman Ndiaye del que hablábamos también está Timote Lagu-Caborrat que tiene experiencia en la NBA es un jugador que ofrece versatilidad en ambas posiciones de alero y la verdad es que firma hasta 2026 siendo una incorporación muy prometedora para los de Pablo Lasso ahora hablamos del nuevo entrenador de Vitoria pero antes nos quedan un par de jugadores como Nikos Roquevapoulos alero que aporta tamaño y tiro exterior ficha prometedora para el futuro hasta 2026 ha firmado pero si hace las cosas bien lo lógico sería que luego renovaran Tadas Sede Karrish alero clave en la defensa y rebote renueva hasta 2029 uno de los jugadores más constantes del equipo por supuesto hablando de jugadores constantes no nos olvidamos de Chima Moneke a la pivot con gran energía y capacidad que ha firmado hasta 2025 un Chima Moneke que se habló de su posible llegada al conjunto culé a Barcelona pero parece ser que se queda es entendible perfectamente porque es un jugador que va ganando cada vez más protagonismo y que este año precisamente tiene un buen proyecto en un sitio en el que se le quiere se le conoce y en el que ha demostrado ya cosas y se siente a gusto vamos a ver si da otro pequeño paso adelante en su carrera pues quizás la temporada que viene dentro de dos y así le veamos en un Madrid o un Barcelona pero estoy seguro de que si ese paso se produce va a llegar a un primer equipo de Europa con otro tipo de historial pero por supuesto con otro tipo de ambiciones quiero decir si ahora va al Barcelona no va a ser titular o por lo menos no va a ser el jugador con más minutos y sin embargo si ahora es capaz de dar otro paso adelante y hacer que las cosas vuelvan a funcionar bien en Vitoria con Lasso estoy seguro de que le volverán a llegar a ofertas si no es de Madrid si no es de Barcelona será de un equipo tipo Mónaco donde ya estuvo Partizán o algún otro equipo que sea primera espada europea y ya sí con la titularidad asegurada y una cierta responsabilidad dentro del equipo desde luego desearle la mejor de las suertes al igual que a Califa Diop que venía de Canarias y ha jugado una temporada un pivo todavía joven con gran persistencia física firma un contrato multianual Danta Hall también firma hasta 2026 un pivot atlético aporta intimidación en la pintura y rebotes salidas pues la primera y la más sonada la de Dusko Ivanovic que no es jugador sino que era el entrenador recordemos que llegó tras la salida de Joan Peña Roya y que bueno pues parecía que volvía a alegrar a la afición de Vitoria pero se anunció su salida la gente se quedó un poco descolocada llegaba la noticia de que se incorpora el equipo de Vitoria Pablo Lasso y ahí sí se desató la locura hemos visto como el otro día han hecho un entrenamiento a puerta abierta y si no recuerdo mal han llenado pues prácticamente la mitad del Wess Arena que sabéis que es hasta ahora el pabellón más grande de ACB y desde que abra las puertas oficialmente el Juan Rocha Arena el de Valencia Basket el nuevo estadio que están construyendo será el segundo que le gana por muy poquitos asientos pero le gana y desde luego es súper meritorio y hemos de reconocer el gran trabajo y la gran ilusión que han depositado los aficionados en el equipo de Vitoria para esta temporada con la llegada de Pablo Lasso un Pablo Lasso que recordemos que es de allí es vasco bueno pues continuamos con las bajas Panza Marinkovic Chris Chiosa y por supuesto Matt Costello que se incorpora a Valencia Basket son jugadores que evidentemente van a notar la baja especialmente la de Matt Costello dejan un barcio importante sobre todo en el interior y la creación de juego que el equipo necesita cubrir ahora llega ese dúo procedente de Estados Unidos como bases a por supuesto sumar el trabajo de Marcus Howard y demás yo creo que bueno de momento han hecho una buena plantilla y que si es cierto se van a notar las bajas pero que si trabajan bien las incorporaciones no deberían de tener demasiado problema continuamos ahora con Anadol Uefes el que ha sido hasta hace poco hizo un back to back campeón dos años seguidos de la Euroliga coronando en Europa y por supuesto mantiene a su pieza clave un Saint Larkin base estelar pilar del equipo renova hasta 2028 lidera tanto en ataque como sobre todo en los momentos clave donde la cosa se pone interesante al igual que también aquí aparece el nombre de Darius Thompson base con gran capacidad de dirección y anotación firma hasta 2026 Rudry Gebevais escolta experimentado conocido por su tiro exterior en momentos claves renova hasta 2025 Douglas Oseomery Glu escolta defensivo aporta equilibrio en la rotación también hasta 2025 Yatus Hayats escolta joven en el desarrollo aporta profundidad en el perímetro no nos olvidamos de Malí Tunka escolta con un contrato a largo plazo parte del futuro desarrollo del equipo es importante que ahora Anadol Uefes intenta volver a la cima del baloncesto europeo y para eso tienen que mantener piezas como la de Saint Larkin que eran las primeras espadas hasta entonces y sobre todo ir trayendo jugadores en los que aporten a futuro y tenga una clara proyección como iba diciendo continuamos con Elia Bryant Alero con habilidades versátiles tanto en ataque como en defensa renova hasta 2025 del 25 más un año posible de extensión Jordan Enwora Alero con capacidad para anotar desde el exterior y en transición San Lee Johnson Alero experimentado en la NBA aporta defensa y físico hasta 2025 y Jan Klimas Alero sólido en defensa y útil en rotación Derek Williams por supuesto este sí que es conocido a la pivot versátil con capacidad para abrir la cancha en su tiro renova hasta 2025 firma hasta 2026 Rodan Smith también uno a la pivot con fuerza y capacidad para el juego en el poste bajo en poste bajo porque es a la pivot pero también jugará de pivot por supuesto Erkan Osmani que da un enfoque nuevo a la defensa y renuevo hasta 2025 y por supuesto la llegada del más sonado Van Sant Poirier dominante de la pintura aporta intimidación y rebote hasta 2027 ha firmado el ex merengue procedente del Real Madrid donde ya hablamos en el episodio anterior del podcast semanal Baloncesto Prisma News que la salida del francés dejaba un hueco junto con la salida de por supuesto Gerson Jabousel vamos a ver si llega la incorporación de Davis Bertans finalmente al conjunto blanco y consiguen de alguna forma salvar ese vacío que dejaban en la posición de 4 y quizás un poco la de 5 en la que llega ahora un Sergi Vaca para sustituir a Van Sant Poirier pero estoy seguro de que lo hará de forma completamente distinta es otro tipo de juego y desde luego quizás a Van Sant Poirier aunque de otra forma sí le pueda sustituir a quien no creo que le pueda sustituir ni mucho menos será a Gerson Jabousel por supuesto también hablando de pivots aquí en el equipo turco en la WF Solia Tunas y Mohamed Eftrial que son dos pivots jóvenes firmados con contratos a largo plazo que bueno están pensados más en un futuro salidas la de Bill Crum Tibor Place y Mika Daum la partida de estos jugadores clave en el juego interior deja una brecha significativa para las nuevas incorporaciones que intentarán llenar pero vamos a ver cómo lo consiguen en definitiva análisis Anadol F se ha asegurado talento y experiencia en todas las posiciones especialmente reforzando el perímetro y la pintura las salidas de jugadores tan importantes como la de Place representarán un desafío para las nuevas adquisiciones del equipo turco estarán preparados para mantener a EF como un continente a la Euroliga veremos a ver si así es por supuesto aquí en Baloncesto Prima se lo vamos a contar en el podcast semanal Baloncesto Prima News pero también con todos los partidos que transmitimos cada semana en directo tanto de Euroliga como de ACB Primera Fe y Baloncesto Internacional Virtus nos vamos ahora hasta Bolonia a Italia vamos a empezar hablando de Alessandro Pajola base defensivo y líder en la organización del equipo vital en la estabilidad del conjunto italiano Daniel Hackett que decir de este pedazo de jugadores que ha experimentado su dureza defensiva y liderazgo son espectaculares y especialmente en partidos cerrados cuando la cosa se pone tensa Marco Bellinelli también gran escolta con capacidad de tiro nos vamos ahora a Rayon Tucker escolta atlético que aporta intensidad y anotación desde el perímetro desde luego un revulsivo en defensa continuamos con Matt Morgan escolta con habilidad para el tiro hablando también de escoltas que es un equipo este año Virtus que ha hecho con muchísimos escoltas aunque este es todavía muy joven Ricardo Bisonti con potencial busca consolidarse en la rotación y encontrar sus minutillos Isaia Cordinier ha brillado con la selección francesa en verano un escolta casi hasta Lero que destaca por su besatría defensiva y capacidad para anotar desde media distancia a nivel ofensivo es una auténtica máquina Bill Klubrun a Lero estrella con gran capacidad anotadora aporta liderazgo al igual que Nicola Kele a Lero con buen tiro y capacidad defensiva Leo Menalo a la pivot joven en el desarrollo se espera que crezca también en su rol dentro del equipo Tornique Senguele a la pivot estrella super reconocido por su gran trayectoria en Europa fundamental en su capacidad para jugar en múltiples posiciones y liderar en situaciones clave a Chile Polonara a la pivot con un excelente tiro exterior al igual que también a la pivot este un poquito más físico con mucha más fuerza y capacidad defensiva es el caso de Andrzej Grasulis Mohamed Dioff pivot joven con presencia física ante Sissic pivot experimentado con una fuerte presencia en la pintura será fundamental en defensa y rebote y por supuesto también hablar de Devonta a Kokok pivot con experiencia en la NBA fuerte en el rebote y en la defensa bajo el aro crucial en la rotación interior salidas la IF Lunderberg la de Jordi Mick y la de Brian Dunstan la salida de estos jugadores dejan vacíos significativos en la creación de juego y el dominio de la pintura que los nuevos fichajes deberán intentar llenar hablando del equipo en general ya habéis visto muchos escoltas varios jugadores jóvenes ha construido un equipo equilibrado y experimentado pero a la vez con mucha proyección tienen gran capacidad defensiva y ofensiva desde el perímetro las salidas de figuras claves pues van a requerir que se adapten rápido a las nuevas llegadas al equipo si quieren mantener su nivel competitivo en la Serie A principalmente que es la liga italiana como bien sabéis y por supuesto también en la Euroliga es cierto que es una competición la Euroliga que como podéis ir viendo cada vez es más exigente a la que ningún equipo puede despistarse ni una sola jornada sobre todo las primeras porque le pasan por encima y equipos como la Virtus que quizás no tienen tanta proyección para llegar a unos play-offs o demás con salidas como estas y sobre todo con apuestas tan arriesgadas entre comillas aunque veremos a ver como se da ojalá que bien tanto Escolta en el equipo hay una barbaridad de doses luego por supuesto jugadores jóvenes que nunca me parece mal que estén en el equipo aportando pero bueno que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo consumen minutos y se les quitan a otros vamos ahora hasta Partizan a Belgrado donde tenemos la figura de Ife Lunderberg base con capacidad para generar juego y anotar en momentos clave por supuesto también Clorick Jones base versátil capacidad de anotar y de controlar el ritmo del juego que eso es súper importante Frank Likiana base con enfoque defensivo lo hemos visto este verano con la selección Arilla Lokic escolta joven que busca adaptarse a nivel competitivo dentro del equipo por supuesto Vanja Marinkovic escolta con un tiro exterior confiable y experiencia en Euroliga para dar y tomar Duane Washington escolta alero que aporta versatilidad e intensidad por supuesto Sterling Brown alero con habilidades defensivas destacadas Mario Nasic alero joven con gran capacidad y potencial en el tema de en el ataque buscar o buscarse un rol importante dentro de la rotación por supuesto Isaac Bongala alemán que ofrece gran versatilidad Mitor Vanjokovic alero joven en pleno desarrollo Alexi Pokubeski alero pivot que destaca por su versatilidad con habilidades para anotar desde diferentes zonas de la cancha y con un potencial bastante alto a futuro Isaia Miki a la pivot con gran movilidad Balsa Capriboca pivot joven que aporta tamaño Trike Jones pivot físico y dominante y Brandon Davis pivot experimentado con gran capacidad para dominar en la pintura y ser un referente en el juego interior del equipo quizás este partizán no tiene tantos nombres conocidos aquí en el baloncesto europeo es un partizán que yo le veo más flojo que el año pasado Brandon Davis desde luego es una gran incorporación procedente de Valencia Basket pero aún así yo creo que bueno entre el entrenador y que es partizán siempre acabarán dando guerra quizás este año yo no le veo entrando en la Final Four a priori vamos a ver cómo sucede la temporada pero yo creo que el objetivo para partizán debería ser unas partidos de play-offs yo creo que ahí nos podríamos quedar bastante bien salidas pues la de por supuesto Dosier la de Nomnalli la de Alens Malijak y sobre todo la de Kevin Panther estas salidas afectan significativamente al perímetro y al juego interior y especialmente la de Kevin Panther que vamos a ver cómo la solventan partizán ha reforzado todas las áreas clave con jugadores experimentados y jóvenes promesas lo que les permite mantener una rotación equilibrada y competitiva pero sin la continuidad de su jugador estrella como era Kevin Panther ha habido bastante movimiento en el equipo vamos a ver cómo se adaptan y vamos a ver también cómo se adapta el último equipo del que vamos a hablar EA7 Armani Milan gran equipo gran entrenador y desde luego tiene cosas interesantes así que vamos a acabar este episodio hablando sobre los otros italianos de este quinto episodio ya del podcast Baloncesto Prisma News hemos tenido ya en el cuarto episodio la primera parte en este quinto la segunda y en el sexto que se publicará el lunes siguiente es decir el lunes 9 de septiembre tendremos la tercera y última parte de la guía Euroliga 24-25 aquí en Baloncesto Prisma por lo tanto suscríbete para no perdértelo dale like para apoyarnos y ahora sí que sí ya acabamos con Armani Milan bueno pues para hablar de su plantilla empezamos con Diego Fiocadari base con buen control de juego Nena Dimitrovic base creativo y dinámico que hablar de Nena Dimitrovic al igual que Leandro Balmoro base escolta con gran habilidad para penetrar y crear oportunidades Armani Brooks escolta con un tiro exterior confiable hablamos también por supuesto de la llegada de un ex madridista que le conocen por toda Europa y por todo el mundo por su habilidad para tirar un escolta experimentado inteligente en la cancha no hablo ni más ni menos que de Fabien Coser para Armani Milan y acompañado también en la posición de escolta de un Estefa Tonut escolta que aporta energía y defensa también de escolta Giordino Bardolani escolta joven todavía que aporta profundidad en la rotación Sabon Siel salero versátil y experimentado Sionpalo Ricci a la pivot con buen tiro exterior Nicola Mirotic evidentemente una la pivot estrella que lleva ya unos años allí en Milan y que es la cara visible del equipo de Toro Messina luego Zats Lezbi a la pivot fuerte en defensa y capaz de anotar desde el poste bajo Caruso pero no el de los Lakers sino Shulzimo Caruso pivot joven con gran capacidad para el rebote y la defensa David Mnorkar pivot físico efectivo en el juego del pick and roll especialmente con presencia en la pintura acompañado de un Ismael Camponte pivot defensivo Josh Nevo pivot con gran presencia física y Usumani dio pivot joven y prometedor conocido por su capacidad atlética y habilidades defensivas salidas la de Sabra Napier Nicolo Melli y Johans Boitman muy sonadas estas dos últimas la de Nicolo Melli y Boitman que dejan grandes vacíos vamos a ver como el equipo es capaz de reponerse en definitiva ha realizado importantes incorporaciones por las importantes bajas que ha tenido para fortalecer su plantilla perfiles como lo de Mirotic y Nevo van a ser claves en el equipo y vamos a ver cómo se adaptan bueno esto ha sido la segunda parte como digo de la guía Euroliga 24 25 segunda parte porque todavía nos queda otras tres con los últimos seis equipos sabéis que esta Euroliga al igual que el año pasado y en temporadas anteriores la componen 18 hemos hablado ya de 12 nos quedan todavía 6 que hablaremos sobre ellos el próximo lunes día 9 de septiembre y ahora sí que sí dicho esto si os ha gustado ya sabéis dar like suscribiros y activar la campanita ahora más que nunca que empiezan ya los partidos otra vez con la pretemporada y transmitiremos muchos de ellos en directo en Baloncesto Prisma más todo el podcast semanal de Baloncesto Prisma News y ahora sí que sí dicho esto muchas gracias y adiós